Hola, hola. En este video les voy a hablar sobre cómo hacer contenido para Instagram. Como ya saben, me gusta tratar de hacerlo más breve y directo posible. Les tengo aquí el contenido sobre el video, donde voy a hablar sobre cuáles son los tipos de contenido que actualmente se usa para Instagram, las medidas de las fotografías, medidas de los videos, la realización de producción básica de contenido y algunos métodos avanzados que les quiero mostrar. En cuanto a los tipos de contenido, sabemos que Instagram es realmente una plataforma visual. La fotografía y el video es lo principal que se maneja. Como podrán haberlo ya visto en algunos otros videos, es muy importante sí crear un plan para saber más o menos cómo quieres que se visualice tu plataforma o tu perfil de Instagram. Lo que me gustaría enfocarme más es sobre los aspectos un poco técnicos de Instagram. Como saben, mayormente las fotografías son cuadradas y en pixeles su medida para alta calidad es de 1080px. Para un aspecto que se le llama portrait, las medidas son de 1080x1350 o de 4 a 5. Y cuando llegamos a ver más como un estilo landscape o de paisaje, el 1.91 aspect ratio, que son 1080x1566, que son las medidas estándares para el feed de Instagram. Las medidas de los videos, en cuanto a los videos que aparecen igualmente en el feed principal, tenemos el cuadrado, que son los mismos que la fotografía, y las medidas de cualquier video que también se suben a YouTube, que son 1920pxx2080. Esta medida de aquí es la medida para las stories principalmente. Es un formato vertical y ese es el que se está utilizando mayormente para ahora el uso de las stories. En cuanto a la producción básica, cuando no tienes los recursos o no sabes por dónde empezar, por ejemplo, en la cafetería familiar estamos simplemente utilizando el celular, ya que mi hermana no cuenta con una cámara muy profesional o no es fotógrafa tal cual. Entonces lo que le intentamos hacer aquí yo desde Alemania y ella desde allá en México es mandarme las fotos y yo intentarlas arreglar y generamos un contenido básico simple para poder mantener una mejor cuenta de Instagram y generar un contenido más atractivo y visual. que eso es lo que importa, que el contenido sea de lugar, ya sea si eres un negocio pequeño o ya si eres un negocio más grande, pues sí lo ideal es tener contenido real y no utilizar tantas imágenes que se encuentren en línea para crear esto que es una mejor interacción entre el usuario. Este es un pequeño video que igual se realizó de la cafetería simplemente para mostrar un poco de los adornos que hay, una nueva decoración que se consiguió para el lugar y simplemente para mostrar el lugar. Esto se generó para una de las stories y se subió a la cuenta de Instagram. Pero si lo que quieres ya es un método un poco más avanzado, que se vea un poco más profesional, una de las herramientas que encontré quizá te pueda ayudar. Por ejemplo, yo utilicé la próxima herramienta que les voy a platicar para realizar un video así. Como podrán ver, las fotos son de las tomadas por nosotros, pero todos los efectos que están aquí, nosotros, más bien yo los ayudé a cambiar y a transformar las plantillas que encontré. Simplemente es una visual más atractiva, un video un poco más interactivo, a solo tener una simple toma que se haya realizado en la cafetería. Embato Elements es la plataforma de las que les estoy hablando. En esta página web hay miles y cientos de plataformas digitales en las que ustedes pueden encontrar, ya sea imágenes o todo lo requerido para generar contenido. Sí es muy importante recalcarles que, de preferencia o mayormente sí, se requiere un conocimiento básico, medio avanzado de Photoshop, After Effects o todo el paqueteado B. Para crear imágenes les comparto lo siguiente. Bueno, y continúo con este método un poco más avanzado para hacer contenido para Instagram. Y digo avanzado porque sí es necesario tener un poco de conocimiento sobre Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects y Premiere. Si ya eres diseñador ya sabrás los métodos y las distintas herramientas que utilizarás o que utilizas ya para crear contenido de manera más rápida, pero si estás aprendiendo o estás en búsqueda de maneras de mejorar tu imagen o tu diseño, esta herramienta de Embato contiene demasiadas plantillas que puedes utilizar para tus redes sociales o para cualquier proyecto digital. Algunas de las imágenes que ya agregué en esta presentación las utilicé de aquí. Vamos a hacer un ejemplo para crear una imagen para Instagram. Tenemos esta plantilla que encontré. Vamos a poner que tenemos un hotel. La descargamos. La agregamos. Y de igual forma, si no tenemos imágenes de nuestros hoteles en Embato Elements, te podrá ayudar porque también tiene lo que es imágenes y fotografías que puedes utilizar. Pero para Instagram y en general sí recomiendo que se utilicen videos e imágenes reales del negocio para crear lo más que haya esa interacción real con el usuario. Embato Elements, el costo anual tiene aproximadamente en pesos son como $4,000 pesos al año. Es demasiado barato, considero yo, por todos los activos digitales que existen. Yo ya tengo aquí abierto mi archivo. Lo descargué. Este es un ejemplo de distintas plantillas que puedes utilizar. Simplemente es cuestión de ver cuál te quieres y hacer los ajustes. Por ejemplo, tenemos aquí este. Tenemos... Enliminaremos las que no necesitamos. Simplemente, donde diga aquí, incentar imagen. La agregaremos. Realizamos el ajuste de imagen. Si queremos cambiar el texto o algunos otros elementos, los archivos ya contienen sus propios folders. Digamos que aquí queremos renombrar... poner el nombre de nuestro hotel. Si queremos cambiar el tipo de letra. Y... cualquier otro... texto. Por ejemplo, como estos ya están preparados en... inglés, queremos ponernos a... al español. Siempre elegimos las fechas. 9. Vamos a suponer que del 19... al 29 va a haber un descuento en nuestro hotel. Queremos reajustarlo. Seleccionamos. Simplemente para que se vea un poco mejor. Hacemos los pequeños ajustes. De igual forma, si queremos cambiar aquí... que diga... nuestra página web... del Heimbran. Listo. Tenemos ya la imagen que queremos subir. Simplemente la vamos a exportar. Y la vamos a salvar. Con formato JPG. Y con los... con la medida que ya había recomendado antes de los tamaños para... Instagram. Buscamos nuestro archivo. Lo abrimos. Y... aquí lo tenemos. Este es un ejemplo. Ejemplo rápido. Solo para mostrarles cómo crear... ya otro distinto tipo de imagen... para nuestro negocio. Bueno. De igual forma... también la plataforma te... permite... encontrar material... para poder crear videos. bueno... y continúo ahora cómo crear contenido... pero en formato de video. Aquí nos vamos otra vez aquí en Bato Elements. Vamos a buscar... stock video. Y seleccionaremos alguno de los videos. Yo ya descargué este. Yo ya descargué este. Como les mencionaba anteriormente... es recomendable que... el contenido... los videos... las fotos que utilicen... sean propias... o que ustedes las hayan tomado... de su mismo negocio. Ya que si no tienen acceso a algún contenido... que ustedes puedan producir... bueno... si... se eligen... este tipo de videos... pero... de preferencia que sean... imágenes y videos tomados por ustedes. Lo que les quería mostrar... es que ya tenemos el... ejemplo de la imagen... donde tenemos este formato. Este lo vamos a utilizar para... en esta sección... mostrar... lo que será el movimiento de los videos... o será el fondo. En vez de usar una imagen estática... tendremos... un video. Aquí solo... realizaré una corrección de color. vamos a ponerlo... en blanco. Vamos a exportar... este archivo... en formato PNG... para que se mantenga... esta transparencia. Vamos a... vamos a abrir... Adobe Premiere. Vamos a crear un nuevo proyecto. vamos a... aquí ponerle el nombre... video... Instagram... hotel... vamos a guardar... abrir... Una vez que tengamos... abierto el programa... crearemos una secuencia... existen distintos formatos aquí... yo tengo digital SLR... por el tipo de... imagen y de frames... que se utilizan... pero lo que tenemos que cambiar... principalmente... es a... el tamaño del video... normalmente... para Estados Unidos... y América... en general... se utilizan 24 frames... por segundo... para Europa... es 25... si esto se va a mostrar... en alguna... televisión... como mencionaba... los tamaños de video... que van en el feed... en el feed principal... no en las historias... las historias es... como lo mencioné... es otro... son otras medidas... eh... tenemos que elegir... en... pixeles cuadrados... y... simplemente... damos ok... esto es para... manejar... un video rápido... vamos a importar... nuestros archivos... vamos a utilizar... el video que... tengamos... y... la imagen... que creamos anteriormente... en Photoshop... simplemente... vamos a... arrastrar... aquí en la primera... capa... nuestra imagen... y en la segunda... o en la inferior... tendremos aquí... el video... simplemente... aquí hacemos el arrastre... para los segundos... que tomará el video... si queremos realizar... algún ajuste de... posición... de tamaño... simplemente... hacemos... aquí en efectos... y... en posición... y... simplemente... dejamos correr el video... tenemos... aquí... la exportación de él... el video... podemos cambiar el nombre... a... video... hotel... instagram... y... les mostraré... una vez exportado... lo que es el... el video... bueno... una vez que tenemos aquí... el archivo... lo abrimos... y... aquí tenemos la... muestra de nuestro video... si queremos agregarle música... ya realizamos la... la edición... aquí en Premiere... si queremos corregir el color de... de nuestro trainplate... nos vamos a Photoshop... pero así es como puedes crear algún video rápido... para... tu... instagram... y... como... lo que más se está utilizando... actualmente... para instagram... son las stories... de igual forma... envato... te presenta... alguna de las plantillas... para... las stories... producción de... contenido... para instagram... otro de los formatos que... se está utilizando... mucho más... ahora... en estos tiempos... es el formato de... instagram stories... nos vamos a ir aquí... y otra vez en envato... elements... y vamos a buscar en video... templates... instagram stories... igual... tienen... montones de cantidad de... templates... que puedes utilizar... puedes buscar alguno que... se adecue... o a tus necesidades... aquel que te... llame más la atención... vamos a probar con este... el primero... y lo vamos a descargar... vamos a agregar... a nuestra... licencia... y listo... bueno... una vez que tenemos... ya descargado el archivo... abrimos el archivo... el... after effects... para poder trabajar con él... y crear el video... para Instagram... bueno... una vez que se... abre el archivo... vamos a tener aquí... distintas... plantillas... que podremos utilizar... si sabes un poco más... sobre After Effects... esto será un poco... más fácil... vamos a... simplemente... de ejemplo... tomar... esta primera... si queremos cambiar los colores... el color del texto... el color del segundo texto... si queremos cambiar... el... ya lo que dice... aquí... este que se llama... el shy... para esconder... o... hacer aparecer las distintas... capas... hotel... el... brand... podemos reajustar aquí... el tamaño... y aparecerá ahí... si queremos que... aparezca en esta zona... un poco más grande... deja el brand... vamos a decir... visitarnos... tenemos ya... visitarnos... el swipe... el típico swipe up... si queremos agregar... una imagen de fondo... damos clic aquí... vamos a... importar el archivo... buscamos... la imagen que estemos utilizando... vamos a utilizar... la del cuarto... simplemente arrastramos... ajustamos tamaño... si queremos cambiar... posición... esta es para escala... le aplicamos S... si queremos... cambiar de posición... a la P... vamos a reajustar... lo que queremos que aparezca... y... justamente así... aparecerá nuestra... tenemos un video... por ejemplo... si no queremos que aparezca... este... efecto que ellos le agregan... a la imagen... simplemente lo... desaparecemos... y... listo... tenemos un video... el manejo de After Effects... si tienes que tener conocimientos... para saber manejar... y editar... algunas otras cosas... que no te gustan... del... de tu... video... pero este es un ejemplo... fácil, rápido... y sencillo... para crear una... Insta Story... voy a exportar... y ya les mostraré... el... producto final... con Media Encoder... te darán las opciones... ya automáticas... sobre... la composición... de tu archivo... esto es sólo para corroborar... que el tamaño... sea de... el adecuado... en formato vertical... cual que debe ser... para las Instagram Stories... esto es sólo para verificar... que de... largo... tenemos... más bien de ancho... son los 1080... y de largo... los 1920 píxeles... a 30 frames por segundo... si queremos cambiar los frames... de igual forma... nos podemos regresar... a nuestro archivo... vamos aquí en Composición... Composition Settings... vamos a ajustar... lo que sean los 24 frames por segundo... ok... vamos a... exportar de nueva cuenta... ya en nuestro... este lo podemos eliminar... que igual forma... los 30 frames por segundo... en... celulares... no hay problema... pero en pantallas... de televisión... eh... americanas... o... mexicanas... también... si es ideal... los 24... los 30 frames... en europeas... son los 25... como les había mencionado... si queremos cambiar el nombre... en la exportación... vamos a poner... Instagram... hotel... y... vamos a elegir... el lugar de exportación... hotel... hotel... Instagram... y... exportarlos... bueno... ahí tenemos ahora en pantalla... lo que es el producto final... para las Instagram Stories... en cuestión de segundos... o más bien... en cuestión de minutos... realizamos este pequeño video... fácil... rápido... y sencillo... con hematoenements... si sabes sobre... After Effects... por Shop... y Design... te lo recomiendo... si no... hay otros métodos... que puedes generar... pero estos son... métodos... avanzados... o un poco más de... intermedios avanzados... para... crear diseños... para... Instagram... bueno... muchas gracias por ver este video... no duden en contactarme... si tienen alguna pregunta... escríbanme en los comentarios... o... contáctenme en alguna de mis redes sociales... hasta luego... no... no...